hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divo neos y en esta ocasión no les traigo un diseño es un es un vídeo diferente es una mezclita la cual me han estado pidiendo mucho en estos últimos días en un color uva un morado uva pues es un color como morado oscuro pero es un uva entonces yo les quise traer primeramente lo que es la mezclita ya que con esta mezcla vamos a estar realizando lo que es un diseño en el próximo vídeo pero pues aquí les quiero mostrar cómo es que yo la realicé al principio les mostré lo que es un color azul muy fuerte ese color es de la posición vieron la marca lo pueden regresar es que no me acuerdo de la marca les estoy mostrando lo que es el color rosa de glam en glitz esos colores me los mandaron como les dije anteriormente en un paquetito hace ya algunos meses y pues este es el que vamos a estar utilizando también vamos a estar utilizando un color negro que más adelante se los voy a estar mostrando que es el de fantasíneos para tercera dimensión o también sirve para la aplicación pero pues es lo que yo estuve utilizando y mezclando para hacer lo que es este color más adelante también les voy a estar mostrando lo que es el color blanco en uno de los recipientes donde yo lo acostumbro a tener que no es es de fantasíneos pero no lo tengo en el frasquito de fantasíneos sino que en un recipiente ustedes más adelante lo van a estar viendo también y pues espero que les guste mucho esta mezcla espero que la puedan recrear las medidas y todo eso pues ustedes más o menos le van viendo aquí en el vídeo como es que yo la hice porque pues medidas medidas no tengo si cayó cuando hago una mezcla yo solamente lo voy calculando más o menos lo que quiero hacer y más o menos le voy poniendo las porciones que yo diga bueno hasta aquí me gustó el color hasta aquí lo dejo es el recipiente donde les digo que yo como acostumbre poner mis cositas el monómero el acrílico blanco y el acrílico clear el cristalino y el pincel que siempre utilizo que siempre me preguntan pues es este es un número 8 aquí les aleje más la toma para que lo vieran totalmente a cómo está de tamaño y la verdad pues esperando que les guste bueno aquí vamos a empezar con el acrílico rosa cuando en este muestrario de este tipo como espatulita vamos a estar echando cuatro porciones creo cuatro porciones de este color rosa le estuvimos poniendo cuatro como pudieron ver y después vamos a estar mezclando lo que es el acrílico tono azul tiene que ser un acrílico azul rey no tiene que ser un acrílico azul bajito van a ser dos porciones 33 porciones de este azul no tiene un orden en echar los colores chicas al final del cabo sal último se va a revolver entonces solamente vayan viendo cuántas le estoy echando yo de estos muestrarios val es solamente uno de negro aquí vamos a ir viendo cómo va a quedar después aquí le vamos a estar poniendo lo que es el blanco recuerden ir sacudiendo su muestrario cada vez que vayan a ingresarlo algún tipo de color porque pues si no se va a manchar todo lo que es el acrílico de color y bueno aquí le estamos revolviendo aquí le empecé a revolver aquí en cámara como ustedes pueden ver pues yo le revuelvo muy bien aquí en cámara junto a ustedes ustedes van viendo aquí aquí después hago un corto para poderlo revolver muy bien pero antes de hacer el corto le estuve mezclando lo que es otras dos cucharaditas de este azul bueno 3 y le estamos poniendo otras pizquitas de negro vamos a echarle una 2 y ahora sí vamos a revolver muy bien cerramos tapadera para revolverlo muy bien aquí primeramente como pueden ver podría ir dando el tono moradito como pueden estar observando ustedes ya me está dando el tono moradito que estoy esté buscando después de esto chicas yo solamente le agregué acrílico cristalino batí súper bien cerrando y el botecito aquí voy a hacerle el corto que les decía para traérselos ya aquí es como que doy el color vean todavía me faltó un poquito de mezclarlo pero a mí ese me hizo suficientemente bien como para aplicarlo y que me diera el color vean al principio como que se veía como veteado pero ustedes ya no más lo barren y este vean ahí se ve como entre el azul y el morado pero ya barriéndolo se va a quitar el color azul a mí las mezclas por lo regular siempre me salen así veteaditas pero el momento yo sé que el momento de yo estar las van difuminando se les va a dar el tono que están buscando es por eso que yo no me preocupo mucho cuando están así veteadas muchos acrílicos de muchas marcas se salen veteados y a lo mejor es lo que tiene que ver como yo los como yo lo que es lo que hago es puedes mezclar acrílicos ya hechos con diferentes acrílicos de diferentes colores pero ya hechos entonces es por eso lo mejor que tienen ese detalle de lo veteado pero la verdad al momento de difuminar los bien de estar los barriendo ya no se los nota lo que es lo veteado ya da el tono muy bonito como pueden estar viendo aquí a mí me gustó bastante quedó así como un tipo metálico no sé cómo se me figura también al final de este vídeo les voy a estar casi al final del vídeo de este también les voy a estar enseñando lo que es la muestra el mate y la muestra ya con brillo cómo es que se ve y ustedes van a ver ustedes van a ver cómo da el color muy bonito y ya dependiendo si quieren hacer un mate o quieren hacer uno con brillo pues ustedes ya van viendo pues yo solamente les rego esta mezclita a mostrar chicas porque ya me la habían pedido ya me habían dicho que hiciera un set en tonos morado uva pero pues no había tenido la oportunidad de tener una mezcla así entonces me di la tarea hacerla y esta es la que me quedó me gustó bastante a mí la mezcla esperando que también a ustedes no se les olvide chicas suscribirse a este canal compartir estos vídeos para que más gente llegue a este canal dejarme sus comentarios si les gustó no les gustó qué les pareció y pues este es el resultado final como pueden estar viendo aquí aquí más adelante vamos a estar aplicando lo que es el finish gel brilloso y la otra la vamos a estar dejando el mate para que ustedes vean las dos opciones a mí la verdad como les digo me gustó bastante no olviden seguirme por instagram aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link recuerden que ahí están las fotos de los vídeos antes del vídeo aquí en mi canal en youtube y este darle un súper mega like a esta a este vídeo si quieren que le suba más mezclas pues apóyenlo con un súper light hay que llegar a perder unos 500 light chicas y hay que compartirlo para poderle subir yo más mezcla porque muchas veces no les hubo porque pienso que no les gustan entonces vean cómo es que quedó aquí el color con brillo la verdad me me gustó bastante les voy a traer el set el próximo vídeo va a ser un set con este color esperando que les guste a ver ustedes que dicen ya con el set ya hecho o realizado con este mix que acabamos de hacer aquí pues a mí la verdad este como yo la hice pues que puedo decir verdad chicas pero pues ahí está el dato por si la quieren recrear y bueno podía casi se va a acabar el vídeo solamente les traía a compartir esto para no dejarles un día sin vídeo solamente les quería traer este vean cómo se ven bonito se ve como matizado como brillosito muy 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 bonita las dos opciones la verdad chica para como gusten dejarla en mate o con brillo y pues bueno mis chicas pues qué más les puedo decir ya se va a terminar este vídeo esperando que les guste y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo xayito valdez chiquito valdez